¿Qué tal amigos? YouTube sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión gente, les traigo un video bastante épico que muchos me están solicitando Ya saben que Roblox pues saca nuevas cosas cada rato Que accesorios nuevos, que códigos, que promo codes Y pues sobre todo eventos y todo eso ya saben que mes tras mes salen cositas Entonces, pues el día de hoy chicos les traigo este videazo Ya hace poco acabo de lanzar un montón de pelos nuevos Y pues el día de hoy de cabelleras como ustedes lo conozcan Y pues el día de hoy les traigo los códigos gente Como canjear estos nuevos códigos que están disponibles Y pues les enseñare como es que se hace este proceso Canjearemos códigos el día de hoy Y pues ustedes sigan los pasos que voy a hacer el día de hoy para que canjeen estos códigos Y que puedan tener estos accesorios nuevos Así que, pues nada chicos, para esto solamente van a ocupar tener su cuenta de Roblox No es necesario que tengas Robux Así que pues no te preocupes Estos son códigos completamente gratis que Roblox lanza Les traigo todos los códigos que están disponibles Y pues los nuevos y todo Así que pues pendientes al canal Ya saben que esto no lo van a encontrar en otro canal Así que que esperas Suscríbete, suscríbete al canal Para que no te pierdas ningún otro promo code La verdad como ya saben chicos, cada vez que sale uno nuevo No se sabe que día vaya a salir Así que por eso te invito a estar suscrito Porque no sabemos cuando voy a subir estos nuevos videos Pero yo en cuanto salen se los traigo Así que, que esperas Suscríbete, vamos Así que, pues sigamos viendo todo esto Les explicaré los pasos que tienen que seguir a continuación Así que pues amigos de YouTube Comenzamos Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción chicos Y en los comentarios se los voy a dejar ahí fijado Ustedes simplemente le dan click Va a decir, promo code aquí Le dan click Y los va a estar mandando directamente a este sitio Ahí les carga un poquito Este sitio es un sitio para gamers Gente, este sitio está bastante interesante Es como un blog Donde te explica toda la historia de los promo codes La verdad está bastante interesante Si tú no sabes por qué Roblox decidió implementar los promo codes en Roblox Pues aquí tienes toda la explicación Así que pues te invito a leerlo Aquí ya que entras en esta parte Como pueden ver aquí dice Promo codes marzo Así que Ustedes simplemente le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde Pues te manda esta lista de promo codes Que está funcionando ahorita Marzo 2023 Como pueden ver aquí Igual te sigue explicando Cómo es de que también Expiran estos códigos Por eso es que les digo Que deben de ir el día de hoy A canjearlo Porque pues estos códigos expiran Solamente están disponibles por un tiempo Realmente Roblox nunca revela Cuanto es el tiempo Por eso tienen que ser Tenemos que ser rápidos Así que Estén pendientes al canal De cada video que estemos trayendo Para que sean veloces Rápido Porque no sabemos Cuando vayan a dejar de funcionar estos códigos Así que Pues nada chicos Seguimos bajando Aquí está la lista de códigos Y pues aquí vemos una bola de códigos Los cuales algunos dicen nuevo Son códigos que Pues Roblox está lanzando Por ejemplo este chicos Ya saben que esta página Si ustedes por ejemplo Copian el código Se ven aquí donde dice Para canjearlo Debes entrar a la página oficial Le das clic aquí Y pues como les digo Esta página Lo que hace Es de que Está lanzando estos códigos Estos códigos bastante interesantes Que pues Ustedes simplemente Los pegan aquí Le dan canjear Y pues la verdad Miren Como por ejemplo Se añadirá a tu crédito disponible Ahora tienes Joker War ¡Oh madre mía! Me acaban de dar Miren Este código Me acaba de dar Diez O sea Diez Diez dólares Me imagino Y me acaba de dar Esta Esta Este accesorio O sea Como les digo chicos Y esto es lo que quería mencionarles Porque como ya saben El sitio que acabamos de ver Ahorita Pues es patrocinador del canal Y nos está avisando chicos De que además de los códigos Que está lanzando Roblox Mes tras mes Porque ellos tienen la lista ya actualizada Ellos estarán lanzando códigos también Los cuales te dan Accesorios Por ejemplo Ahorita me dio este Del Joker La verdad está bastante padre Gente Vamos a ver como En que parte se pone Y si ustedes canjean ahorita El código Ellos están metiendo códigos Cada día Cada tantas horas 72 La verdad no sé muy bien Pero están metiendo códigos ahí Y pues por ejemplo Por ejemplo el día de hoy Pusieron este código Que te da este Este ¿Cómo se llama? Este Pues si es una carta Así como de De poker La verdad está bastante padre Es el Joker Y pues este accesorio chicos Además me dieron 10 10 coins Entonces con 10 10 coins Digo 10 Si 10 dólares Son aproximadamente 800 A ver vamos a ver si Tengo aquí crédito Ok Saldo pendiente Tarjeta de débito Canjear Tarjeta de Roblox A ver Aquí me dice El saldo que tengo Ok Miren Ingresar pin Crédito de Roblox Tengo 10 Como pueden ver aquí dice El crédito que tengo ahorita En mi cuenta Miren los Robux que tengo No he puesto absolutamente nada Ahorita me dijo que tenía 10 O sea Está increíble O sea Ya que ustedes pongan Estos códigos Se pueden venir Y comprarse 800 Robux Porque es una tarjeta De 10 dólares Entonces Pues nada Le vamos a enviar pedido Madre mía Gracias por tu compra Y pues Si actualizamos aquí Caballero Pues ahí tenemos Los Robux Tenía 43 mil Ahorita tengo 44 mil Entonces 800 Robux más Que chulada Y pues nada gente Ya saben Ustedes Pues está bastante padre esto Recuerden que en la descripción Lo van a tener Son códigos que están regalando Y pues además Y como les digo chicos La verdad está bastante padre esto Estén pendientes Porque Roblox No tarda en lanzar códigos Pues de Promo codes En sí No códigos que hagan Robux Sino códigos En sí Entonces pues nada chicos Los invito a estar pendientes Suscribirse al canal En los próximos videos Estaremos haciendo dinámicas Para regalar Robux Bastante interesante Así que los invito A no despegarse Desde tu pantalla Y pues nada chicos Deja tu like Si te gusta Roblox Deja tu like Si te gusta Los Robux Y pues suscríbete al canal Si es el caso Que no estés suscrito Así que te invito Papu Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós